Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, Nick. Buenas noches. Buenas noches. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Abra su micrófono y abra su video. Tienen que ir a revisar en el campus virtual y están subidas las clases que se han dado. Así que no tienen tiempo que perder, tienen mucho trabajo más bien por ponerse el corriente. ¿Entendido? Ok, bueno, repite nuevamente lo que dijo es que se me cortó por un pelín el audio. Que me escribieron preguntándome sobre si ya hemos pasado lista en algún momento, ya esta es como la cuarta o quinta clase que estamos teniendo, entonces, para que se vayan a poner al tanto los que todavía no lo han hecho y vayan a leer y vayan a ver el campo virtual. Ahí está subida toda la información. Está todo subido en la plataforma. ¿Está todo subido en la plataforma? ¿Está todo subido en la plataforma? ¿Estamos? Ok. En el caso entonces de qué vamos a avanzar, entonces, qué es lo que nosotros queremos, como les digo, los que todavía están, no están muy familiarizados de qué estoy hablando, tienen que ir a buscar, ¿verdad? Tienen que ver esta información y tienen que ir al campo. Ahí están todos los videos ya subidos. En el caso de nos habíamos quedado, vuelvo un par de diapositivas, habíamos hablado un poquito de la línea de tiempo, ¿verdad? De los autores más importantes, hemos hablado del estructuralismo, el funcionalismo, psicoanálisis, conductismo, la segunda ola del conductismo, así como de la psicología cognitiva, gestáltica y humanista. Por ende, ahora vamos a avanzar al tema de otros intereses que en la ciencia de la psicología nos nace, como el tema de la diversidad humana, el tema de género, sexo. Vamos a hablar un poquito también de las culturas, entre otras cosas. Entonces, volviendo a los temas de interés que nosotros vimos de universalidad versus particularidad. Cuando nosotros hablamos de diversidad humana, nos referimos a todas aquellas conductas, aquellos pensamientos que son ricos, pero sobre todo también que distan entre una cultura y otra. Prácticas, creencias, religión. Y la verdad es que en la especie humana eso es lo que nos hace diferentes y eso es lo que nos hace tan distintos. Por ende, también tenemos que hablar de otros, de otros componentes, como lo es el género. Empecemos definiendo qué es género. Qué es género para ustedes. Por ahí los leo al chat. Pueden escribir al chat. Si alguien también quiere abrir su micrófono, justo puede ser. Es una definición dogmática que la sociedad ha creado para hacer referencia tanto a la distinción química y la distinción de pensamiento que puede haber referente al hombre o la mujer. Sí, indiscutiblemente es una construcción. Vamos a ver Marilyn, Dino. Ya sé lo que voy a hacer. Los que tienen cámara apagada son a los que les voy a preguntar. A ver, hasta el final de las cámaras para empezar a preguntar. Licenciado, no es que la mantenga apagada, sino que no me sirve la frontal. Ok, pero así yo voy a saber que está por ahí. Licenciado, es que yo vengo llegando a mi casa ahorita. De hecho, acabo de entrar. Entonces, ya lo voy a aprender. Bueno. Entonces, le voy a preguntar a Solange Ortiz. ¿Qué género conoce? O Scarlett Vargas. Solange Ortiz, Carlett Vargas, Bessy Rodas. Son las únicas que tienen, las de las tres, la cámara apagada. Sí, aquí está el Bessy. ¿Qué es entonces? Género. Yo creo que género se refiere así como a los aspectos sociales, así como comportamientos, actividades y todo eso. Ok. Bueno, en el caso de sexo y género, esos son dos conceptos que hay que aclarar. Cuando nosotros hablamos de sexo, hablamos de elementos biológicos. No existen ni nada, absolutamente nada al medio, o es blanco o es negro, o es hombre o es mujer. No hay nada intermedio. Hay por ahí un par de personas que quizás por ahí, pero eso ya realmente es un defecto físico, el hecho de contar con ambos aparatos reproductivos. Pero eso es una anomalía estadística rarísima. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de sexo es lo que a nosotros nos define como hombre o mujer. Y lo que nos define específicamente, pues, es nuestro aparato reproductor. Pero si nosotros hablamos de género, tiene que ver con una construcción social alrededor de lo que nosotros, como hombres o como mujeres, deberíamos de hacer, pensar, sentir y actuar. Como por ejemplo, si yo les digo, bueno, ¿alguien es madre aquí o padre? Sí, niño. El Bessy, Starwood. Hicieron Gender Review, o lo que ahora, ahí para saber el sexo del niño, que vean el nombre, Gender Review, de género, la revelación de género. Pero bueno. Disculpe. Donis, adelante. Sí, entonces tienen que ver con los roles, las oportunidades y las características de las personas mediante la sociedad donde estén. A ver, replanteme la pregunta. Bueno, el género también tiene que ver con los roles, las características y las oportunidades que sean en la sociedad. Exactamente, porque si nosotros pensamos en esto, por ejemplo, nosotros pensamos un hombre y pensamos en color azul, pensamos en una mujer, pensamos en color rosa, pensamos que un hombre tiene que jugar con carritos, una mujer tiene que jugar con Barbies. Y todo esto, esto es el género, es la construcción alrededor de lo que un hombre o una mujer debería de hacer. Por ende, entonces, eso es lo que nosotros vamos a hablar como estereotipos de género, donde hay una creencia popular. En ninguna parte usted va a encontrar que el azul es para niño y el rosa es para niña. Pero se da a sobreentender, ¿no? Entre comillas. Se entiende que el rosado es de mujer. Se entiende que la mujer juega con muñecas. Se entiende que la mujer no puede ser mal hablada. Se entiende que al hombre lo debe detener. Se entiende, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos con creencias populares. Y a eso nos referimos con los estereotipos de género. Y luego vienen los roles de género. Por ejemplo, las expectativas culturales que se esperan de cada hombre y de cada mujer. Como, por ejemplo, el periodo pasado yo vi psicología general y tenía un estudiante de la carrera de enfermería. Lo cual es inusual. ¿Sí? Es inusual. Pero a él le gusta ese tipo de cosas. Pero dentro de nuestro contexto, no es como muy bien visto. Porque se espera que esa carrera específica de enfermería sea atendida por mujeres. De nuevo, roles de género. Expectativas de lo que la gente espera. Y algo que no tiene nada que ver con toda esta situación es el tema de orientación sexual. Porque la identidad de una persona, ¿sí? Porque si yo le pregunto a usted, ustedes, si yo le pregunto quién es usted, usted me dice su nombre, su profesión, o a qué se dedica, si es casado, si me refiero a su estado civil, si tiene hijos, dónde vive. Entonces, nuestra identidad generalmente está supeditada a otras cosas que nosotros hacemos. Y la identidad también tiene un componente de identidad sexual, que es hacia donde nosotros vamos a dirigir nuestra atracción sexual. Entonces, el género también es un tema sumamente estudiado. Y algo que también les quiero decir. En algún momento, nosotros en psicología y en psiquiatría, se utiliza un manual que se conoce como el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Entonces, estamos actualmente desde el año 2013 en la quinta edición y en la previa, antes de la quinta edición, que fue la cuarta, se lanzó por ahí del 83 al 86, más o menos. Y lo interesante de esto es que en ese momento se consideraba como el homosexualismo como una enfermedad, como un trastorno mental. Entonces, para que ustedes vean el camino, el recorrido que nosotros hemos hecho como profesionales de la salud mental. Sobre todo porque este es un tema que nos atañe a todos, a todos nos interesa. Dariela. Sí, bueno, yo leí y he visto varias películas de que, como usted dice, esto era como una enfermedad. Entonces, había como métodos que usaban para alterar o, no sé, cambiar su sistema nervioso. Por ejemplo, yo miraba que los ponían en agua súper caliente, hirviendo. O a veces que decían que querían hacer estudios con el cerebro o cosas así para ver cómo funciona, por qué tenían ese trastorno o esa enfermedad. Sí, gracias, Dariela. Incluso tratamientos hormonales, porque, bueno, y eso lo vamos a ver en bases biológicas de la conducta. Las hormonas que nosotros tenemos, o sea, en el caso específicamente de las hormonas sexuales, que es testosterona, estradiol, estrógeno. Todos lo tenemos, solo que en el caso de los hombres tienen más testosterona que las mujeres y las mujeres tienen más estrógeno que los hombres. O sea, siempre los tenemos. Esa es la diferencia. Y esas hormonas, por ejemplo, van a decidir, en el caso de los hombres, a mayor presencia de testosterona, hay mayor vello facial o vello corporal, hay un mayor ensanchamiento y engrosamiento de las de las cuerdas bucales. Hay mayores capacidades físicas, por ejemplo, personas que tienen valores altos de testosterona, tienden a hacer ejercicio con mayor duración, mayor vigorosidad, entre otras cosas. Así que ese tema también es un tema bien interesante, el cual lo quiero unir con el siguiente, porque la raza y el origen étnico es un término biológico referido a una subpoblación. Eso quiere decir su población, me refiero a que hay miembros que son exclusivos dentro de las razas del ser humano. Y esto también se puede comprender y se puede estudiar desde esta óptica. Sobre todo hay ciertas comunidades, en el caso, por ejemplo, de nosotros como hondureños, por ejemplo. Nosotros tenemos una subpoblación, por ejemplo, en los garífunas, ¿cierto? Porque es una población que cumple con que se reproducen generalmente entre ellos, nada más, casi de manera exclusiva. Y generalmente, pues son muy distintos a las otras subpoblaciones, como nosotros, que son los mestizos. A su vez, si nosotros transpolamos esta información hacia otros países, podemos encontrar esto como algunas tribus garífunas o algunas tribus. Por ejemplo, en Australia se da esto con muchísima frecuencia, porque son países que su población territorial es sumamente extensa. Y entonces, el tema de raza también es un tema interesante, porque por ahí hay muchas discusiones asociadas a, por ejemplo, que hay ciertas razas que, por ejemplo, tienen mayores dotaciones físicas. Hay otros que, en teoría, se pueden comprender como que tienen mayores dotes intelectuales, pero realmente casi todos son como los estereotipos de género, porque son, en la mayoría de los casos, son aspectos que nunca han sido comprobados del todo. Porque es muy difícil, porque es muy difícil realmente establecer una, establecer una hipótesis que posteriormente se puedan comprobar. Es bien difícil. Quiero hablar también de otro tema, como el tema cultural. El tema cultural que hace referencia, sobre todo, a nosotros como individuos, como personas, que somos parte de una sociedad. Nosotros compartimos creencia, valores, tradiciones, normas conductuales, que, si bien es cierto, no son, no es como que hay un manual, el manual del hondureño. No, ¿verdad? Pero se van pasando de una generación a la otra. Y ese es uno de los factores más importantes de desarrollo de los individuos, porque al final de eso se trata la familia, porque se supone que la familia es el ente que transmite los valores de una generación a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. Y con eso, entonces, quiero cerrar esta parte y avanzar a la última del capítulo número uno, que son los métodos de investigación de psicología, porque les he hablado mucho acerca de varios temas, pero también tengo que empezar a hablarles sobre los aspectos relacionados a cómo investigar, cómo llegamos entonces a estas conclusiones. ¿Dudas o comentarios? ¿Dudas o comentarios? El que es el que es el que es menos complejo, el que necesita de menos materiales hasta el más complicado de alcanzar. Entonces, en este caso vamos a empezar por el tema de la observación natural. Nosotros como psicólogos, por ejemplo, pensemos en un psicólogo escolar, un psicólogo en el cual trabaja en una instancia educativa y una profesora le va a buscar al psicólogo para decirle que uno de sus estudiantes tiene un problema. Entonces, una de las maneras más fáciles es ir a estudiar la conducta en un escenario natural. Porque, por ejemplo, donde tiene los problemas la profesora es en el aula de clases, pues ahí el psicólogo puede ir a observar cómo se comporta el niño. Sobre todo, la imagen que hace referencia por acá es una observación natural a primates en su estado natural, en su hábitat. Sin embargo, nosotros podemos, como les digo, transpolar esta información hacia cualquier parte, realmente hacia donde nosotros querramos llevarlo. Y eso es lo interesante del proceso de psicología y al final eso es lo que nosotros queremos hacer. Entre más fácil nosotros podamos establecer una conducta, entre más fácil podamos determinar cómo esta persona funciona, cómo trabaja, cómo se comporta, más fácil vamos a poder explorarlo. Sin embargo, un potencial problema es que nosotros como observadores podemos generar sesgos. ¿Sabemos lo que es un sesgo? A ver, no me contesten, quiero preguntarle. ¿Sowat o Neil? ¿Sowat o Neil? Hola, buenas noches. Buenas noches. Creo que sesgo es como un tipo de diseño de un estudio de investigación científica o algún ensayo. Creo que es un método usado como para recopilar o interpretar información. No exactamente, pero gracias a él. Vamos a ver. ¿Quién más se va por ahí? ¿Scarlett? Ya le había hablado una vez. ¿Cómo va ahora? Nolik, Scarlett Vargas, dice. Vargas. ¿Qué? Ah, pues fíjese que tengo un poco, la señal un poco baja, Lik. Bueno, tiene que hacer algo por ahí para el resto de la clase. ¿Ok? Sí. Bueno, para hacer un poco, ¿alguien más? Antes de explicarlo yo, que es un sesgo. Lik sería como tomar la orientación hacia algo. Exactamente, es como tomar un partido acerca de algo, como tomar un bando, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, un sesgo que se tiene en particular es, por ejemplo, que los latinos, vaya, se lo voy a explicar en Hollywood. ¿Cuántos de ustedes no han visto que en Hollywood se encuentran cualquier cantidad de personas latinas y todos los latinos se han fijado que llaman Héctor? Que tienen, que tienen un bigotillo. Es más, hay un actor, no recuerdo cómo se llama, que es un, no recuerdo el nombre exacto, es pelón y tiene un bigotito. Y cuando ustedes ven la filmografía de él, él ha participado en 20 películas y de las 20 películas en 18 se llama Héctor. Así, o sea, ese es un sesgo. Es un sesgo, es de manera anticipada generar una opinión previo al establecimiento de los hechos. ¿Visto? Es la generación de una opinión previo a la generación de los hechos. O por ejemplo, hay muchas personas que al inicio de la clase quizás pensaron, ah, esa clase de psicología general suena aburrida, o suena divertida, o suena X, sin antes haber tenido la experiencia de poder tener. Entonces, esto es lo interesante del sesgo. Sin embargo, esto puede afectarnos en muchas ocasiones, sobre todo cuando estamos generando un proceso de investigación, como lo deje en la observación, natural. ¿Claro hasta aquí? Ok, pasemos al siguiente punto entonces, que es el estudio de caso. El estudio de caso es lo que nosotros como profesionales de la psicología hacemos en nuestro consultorio. Por ejemplo, llega una persona con una conducta que generalmente tiene problemas, y por ende nosotros vamos a tratar de investigarla, vamos a llegar al fondo de esta situación, tratando de encontrar una explicación y una solución a esa conducta. Ese es un estudio de caso. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes estudia administración pública? Presente, Lito. Estable. Eso quiere decirte que seguramente ustedes llevan microfinanzas, o contabilidad, ese tipo de clases, ¿no? Más de alguna vez le ha tocado con estudios de caso, ¿no? Sí, la verdad sí, solo que no quiero ser pretencioso, pero es que yo tengo equivalencias de microeconomía y macroeconomía. Entonces a mí me las validaron por economía 1 y economía 2. Pero podría plantearle el ejemplo de econometría, donde vemos el estudio de cómo a través de la cuantificación de los datos podemos hacer modelizaciones o interpretaciones de cómo se espera que debería de ser la realidad, aunque ya se pretenda o se sepa de antemano que la modelización no necesariamente se va a pegar a la realidad por la existencia de las externalidades, los shocks de mercado y esa temática. Exacto. Entonces, a ver, el estudio de caso es sobre todo como tomar una situación y a partir de ello generar confianza, generar profundidad de datos. Y eso es lo que nosotros buscamos, a diferencia de este siguiente método, que nosotros no buscamos profundidad de información, sino que lo que nosotros queremos saber en la mayor parte de los casos con las encuestas son posturas. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes votaron en el ciclo del 2022 al 2026? ¿Quiénes votaron en el 2021? Yo voté. ¿Quién más por ahí? Yo también. No está. A ver, esa es la ventaja que tengo, porque cuando sé que están solo de psicología, la mayoría están bien cipotones, porque como es la primera clase que están llevando en la carrera, entonces, pero esa es la ventaja de tener un sistema bien variado. A ver, Daniela, cuando usted votó en el 2021, ¿usted le pasó que le llamaron para decirle cuál era su intención de voto? No. A mí no me llamaron, la verdad, muy honestamente. Lo llamaron, que por ahí hacen las famosas encuestas de partidos. Vamos hablando del partido X y le estamos llamando para saber cuál es su intención de voto en las próximas elecciones. Eso es una encuestas. Lo que pasa es que el problema de las encuestas es que se genera mucha información, muchos datos, pero ninguno de ellos es tan apegado como un estudio de caso. O sea, podemos obtener diversidad de información, diversidad de información, pero no simplicidad y no profundidad. En muchas ocasiones las encuestas pueden pecar de esto, ya que podemos tener mucha información. Sin embargo, también podemos encontrarnos que en muchas ocasiones esta información es falsa. Porque si ustedes recuerdan, en el 2021, todos los partidos eran ganadores de la presidencia, todos. El nacional, el liberal, libre, hasta el pino creo yo que en algún momento se ha de haber. O sea, todo mundo gana en sus propias encuestas, porque ahí es donde viene entonces esa dificultad de lo que les digo, de poder generar una base de datos confiable que transmita entonces esta información. El siguiente nivel es la investigación correlacional. Lo que busca esto es tratar de establecer una correlación, o sea, una relación entre dos o más variables. Como por ejemplo, un estudio correlacional importante es el establecimiento, por ejemplo, de obesidad y diabetes, por ejemplo. Si ustedes ven esto, ustedes dicen, una persona que tiene obesidad, tiene una alta probabilidad de desarrollar diabetes. Ahora bien, el que alguien tenga diabetes no explica completamente solo porque tenga obesidad. Porque también tenemos personas delgadas, digamos, de una composición corporal promedio que tienen diabetes. Entonces, existe una correlación, pero no una explicación. O sea, existe una relación entre estas variables, pero yo no puedo explicar un fenómeno solamente por esa variable. ¿Se entiende? ¿Sí? Otro ejemplo de correlación, por ejemplo. Sí, y aquí es donde hay gente cuando, bueno, porque hay correlación estadística, ¿verdad? Yo no voy a entrar mucho a ese tema porque en el caso de los de psicología, pues eso lo van a ver en métodos de investigación 2. Y los que llevan también clases de métodos de investigación, la mayoría llevan, por lo menos llevan un seminario de tesis, algo así. Entonces, pero otra correlación que nosotros podemos encontrarnos frecuentemente, por ejemplo, es. Ay, perdón, es que se me está apagando aquí la luz porque es consensor. Otra correlación muy, muy frecuente es. El hecho, por ejemplo, de estudiar y aprobar un examen. Si usted estudia, tiene una alta probabilidad de que pase el examen. Pero hay gente que no estudia y que la pasa. Y hay gente que sí estudia y que se queda. Entonces, yo no puedo explicar a ciencia cierta de que si usted pasa, si usted estudia, va a pasar automáticamente. Pueden interferir o intervenir cualquier, cualquier cantidad adicional de factores. Y a eso nos referimos con algo correlacional. Eso, eso, eso se relacionaría, licenciado, con lo de la pregunta, con la pregunta 1 del foro, ¿no? Exactamente. Exactamente, porque lo que nosotros aquí estamos buscando es correlación. A diferencia del último, que es la... Yo tengo, pero, para por ejemplo, miren, yo no lo he leído realmente, pero sí medio he entendido ciertas cosas. Pero, pero eso no, no se relaciona con la, o sea, hay un brother que se llama Gett. No me acuerdo el nombre completo, pero él establecía una teoría que se llama las afinidades electivas. Entonces, por lo general, yo, en relación al caso que usted expone, por lo general, la gente que hace, o sea, que no estudia y pasa, pero tal vez pasa porque se relacionan con gente que sí estudió y ellos tienen buena receptiva. O se relacionan con gente que, aunque no pase, sí estudiaron y comentan con ellos y tienen buena receptiva. Sí. No, o sea, ese es un ejemplo muy sencillo, porque en el caso de, en el caso de este tipo de fenómenos, es difícil de explicar solo con una variable, porque, por ejemplo, usted pudo haber estudiado y tener una mala noche, o antes de venir a la universidad, lo asaltaron, que es una posibilidad en Honduras. Y no, y vieron lo que pasó ayer con un furgón aquí en la universidad. ¿Quién se esperaba de que pasara eso ayer? Y resulta que fue ellos. Hoy, 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 casualmente, con lo de la vigilia de Suyapa están asaltando. Por el tráfico que hay, a la gente que anda con los víctimas abajo la están asaltando. Bueno, exacto, entonces, ahí es donde viene este tema. O sea, la correlación indica una probabilidad, pero no explica un fenómeno. A diferencia de lo que viene, que este es como el estándar de oro para explicaciones de conductas, que es la investigación experimental, donde nosotros eliminamos la posibilidad de cualquier otra variable que puede interferir. Imaginemos lo siguiente. En el caso de, imaginemos que nosotros queremos comprobar, en términos de psicología, un tratamiento. ¿Ok? Y nosotros queremos probar este tratamiento para la depresión. Lo vamos a denominar tratamiento A. Entonces, vamos a tratar, en la medida de lo posible, evitar y que todas las personas que participen en el estudio, cuenten con las mismas variables, por ejemplo, con las mismas variables económicas, con las mismas variables sociales, con las mismas variables de sexo, edades, etcétera, etcétera. Y lo vamos a ir agrupando, vamos a ir agrupando y vamos a tratar de generar esta, como esta estabilidad en los grupos. Y posteriormente vamos a tomar la variable que es el tratamiento A para la depresión y lo vamos a aplicar sobre estos pacientes. Entonces, una vez que nosotros lo aplicamos, vamos a generar, entonces, análisis de resultados. Pero al mismo tiempo, este mismo procedimiento se va a aplicar con un grupo 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, dependiendo del diseño de investigación. Y estos, hay algunos que van a recibir el tratamiento A, otros van a recibir el tratamiento B, otros van a recibir el tratamiento C, y otros no van a recibir nada. Y a eso nos referimos que vamos a comparar los grupos. Hay grupos experimentales y hay grupos de control. Los experimentales son los que reciben esto y los de control son los que no reciben nada. Como por ejemplo, esto es muy frecuente cuando se estudian los efectos de una pastilla, por ejemplo. Entonces, se estudian los efectos de una pastilla. Usted no sabe qué pastilla le tocó. Entonces, no sabe si le tocó el tratamiento verdadero o le tocó un placebo. Un placebo es que le dieron una cosita ahí blanca parecida al medicamento y ya. Pero no tiene ningún componente de la pastilla. Entonces, a eso nos referimos con investigación experimental, donde nosotros tratamos de controlar la mayor parte de las variables que pueden interferir en el proceso y finalmente tratar de dar a una conclusión, llegar a conclusiones válidas, sobre todo, y que se puedan extrapolar. Dice por ahí en el chat, Annie, a veces también pasa que prestamos atención en las clases y no estudiamos nada y podemos pasar un examen. Exactamente. Entonces, la correlacional no es tan fuerte como sí la es en el caso de la investigación experimental. Y llegamos entonces a la última parte, que este no es un tipo, sino que es la conjugación y la utilización de varios métodos para poder estudiar el mismo problema. Como por ejemplo, en el caso de psicología, nosotros lo hacemos. Por ejemplo, podemos aplicar la observación y la correlación con un estudio de caso. O podemos utilizar estudio de caso con encuesta. O podemos utilizar investigación correlacional con encuesta. Vamos a utilizar un método para poder estudiar este problema de manera específica, independientemente de dónde nosotros nos enfoquemos. y esto va a depender también de la muestra. Pero esto, quiero que voy a pasarlo rapidito. En el caso de la muestra, es aquel grupo de personas que va a participar de estos estudios. Y hay dos tipos de muestras. Una muestra aleatoria, en el cual, por ejemplo, como lo que hablábamos ahorita del placebo, que a cualquiera le puede tocar placebo y a cualquiera le puede tocar medicina, pero también podemos buscar muestras representativas. Imaginemos lo siguiente. Imaginemos que nosotros queremos saber su opinión sobre el primer año de gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Entonces, nos vamos a enfocar en estudiantes de la universidad. Entonces, puede ser que a usted le toque, pero puede ser que le toque a alguien de medicina, a alguien de ontología, porque va en la medida que nosotros queremos, y entre más personas forman parte de la muestra, más fuertes se vuelven los resultados de investigación. Y a eso nos referimos, una muestra aleatoria. Pero si yo digo, no, yo no quiero que todos los estudiantes de la universidad participen, sino que yo quiero que los estudiantes de la carrera de psicología, que están en la clase de psicología general, en el primer PAC del 2023. Esa es una muestra muy estratificada, y sobre todo que tiende a ser una muestra no aleatoria, sino que más bien es una muestra represente. Y, a ver, finalmente pasamos a hablar un poquito acerca de la ética. Porque si nosotros generamos investigación, nosotros debemos de asegurarnos que todas las personas que participan de estos procesos de investigación puedan ser cubiertos y que sean, sobre todo, que se cumplan en el marco de esta situación los principios éticos. Como, por ejemplo, que no corra ningún riesgo, que esté informado cuáles son los posibles resultados de la investigación, y si esa persona está de acuerdo en participar del estudio. Usted no puede estudiar algo ciega, ¿verdad? Y aplicar una prueba y luego decirle, ah, ¿se acuerda que le apliqué una prueba hace dos años? Es que estaba estudiando algo. No, nosotros tenemos que hacérselo saber. Por ahí, perdón, por ahí hay un poquito de, por ejemplo, de debate en este sentido, porque hay algunas investigaciones que están diseñadas para no darle información realmente a la persona, porque el darle información posiblemente pueda alterar su percepción y generar un sesgo. Así que la idea de esto es que si nosotros empezamos a estudiar, si nosotros empezamos a utilizar la ética, debemos de hacerlo como un eje longitudinal, como algo que nosotros hacemos constantemente y que no es algo que se nos ocurrió hacer hoy por primera vez, sino que cada uno de nosotros tiene esa oportunidad de asegurar que las personas entienden el motivo por el cual nosotros estamos haciéndonos partícipe de este proceso. Y con eso entonces cierro la sesión del día de hoy y quiero preguntar si alguno de ustedes tiene dudas, preguntas o comentarios acerca de lo que hemos visto el día de hoy. ¿No? ¿Estamos bien? Ok. Entonces aprovecho y les mando el enlace de la lista de asistencia para que lo firmen y nos vemos mañana. Mañana continuamos con el capítulo. Vamos a hablar un poquito más de línea de tiempo y empezar ya el tema de bases biológicas posiblemente por ahí del día viernes o lunes. Ok. Gracias y que pasen feliz noche. Una vez que firmen, se desconecten. Gracias. Buenas noches, Lee. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.